hoy os traigo algo muy curioso y es que como veis se llama la caja de trucos y a primera vista se ve que es un cubo perfecto en el que simplemente se alterna el color de la madera distintas franjas nada más al ser una caja me imagino que el objetivo es abrirla pero no entiendo para nada cómo debe funcionar porque parece todo liso simplemente hay esas franjas no sé si se van a deslizar o qué va a pasar exactamente pero de ahí que se llame la caja de los trucos no puedo abrir esto sin cortar verdad imposible espérate que aquí había un agujero y va a ser la clave a ésta vale vamos a por lo que es la caja madera cuánto tiempo hace que no hago test de calidad bien dura wow pues no parece vale sí 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 iba a decir no parece que se deslicen pero ya con una que he tocado a que solo se desliza esa qué curiosa eh me gusta para hacer algún tipo de regalo porque es muy minimalista vale no es lo típico recargado que tienes que ir resolviendo muchos puzzles es una caja simple cúbica vale aquí no lo he hecho pero vemos que es nivel 7 entiendo que es sobre 10 o sea que tampoco va a ser muy difícil vamos a ver cómo se nos complica y esto puede ser la solución a ver si vemos por aquí que pone tricks puede ser no sé si lo puede ver a través pero se ve la caja con distintos pasos esto es solución así que fuera nos quedamos a solas con el cubo mágico no se dicen que está lleno de trucos se supone que es un cubo mágico esto es la tapa o es un despiste porque se mueve demasiado la verdad vale lo primero va a ser detectar que se mueve si no recuerdo mal era esta vale se ha movido más de lo que pensaba y hacia el otro lado no tanto tiene ahí un imán me imagino que es para que esto se mantenga estable en esta cara no se mueve nada más y en esta sí que no se mueve en absoluto y aquí volvemos a tener en el mismo nivel lo mismo o sea la de arriba también esta ah vale claro es que esta pertenece a esta entonces igual es que hay que aplicar la presión en el sitio correcto en esta cara se mueve prácticamente todo vale pensaba a lo mejor si esta se quita esta se puede deslizar y si esta se desliza esta no se desliza entonces yo ahora mismo sé lo que se mueve más o menos la pregunta es que hago lo pongo todo en el extremo máximo que se pueda esta se movía como lo he hecho vale esta no se movía me suena que si no vale vamos a dejarlo así y esta tampoco bueno voy a dejar estas al máximo y vamos a ir a la otra que sabemos que se mueve y ahora que te imaginas que ya se abre obviamente no por mucho que sea nivel 7 que no es de lo más difícil pues tampoco va a ser tan sencillo pero si os digo la verdad no tengo muy claro o hay que buscar algún truco claro se llama la caja de los trucos cuidado puede que haya que buscar aquí abajo no hay nada simplemente no puede ser la tapa esto no sería muy gracioso no pues no se me ocurre que más hacer porque puede ser que esto deslice es que no se mueve nada más claro podría ser que fuera algo de pasos tipo ir desbloqueando y luego pasar a la siguiente barra esta hay que pensar que se mueve esto es raro vale esto pasa en algunas creo que en esta también yo puedo moverla a la derecha ¿cuál era la que? me estoy volviendo loco o sea no entiendo qué pasa pero vamos a ver vosotros recordáis igual que yo que las que estaban opuestas se movían varias vale vale mi pregunta es por fin yo puedo mantener esta así y simplemente abrir esta vale me he estado obsesionando con esta y esta es justamente la fija ahora que tenemos esta así si yo pongo esta también así ¿qué pasa? de aquí la noto suelta me faltaría como del otro lado vamos a intentar notar con un poco de sensibilidad si cambia algo aplico tensión esto es método infalible para abrir cajas fuertes no no se nota pero nada de nada aquí sí aquí noto cuando hago tensión a ver ¿veis? aquí hace un clac esta sí que tiene que ser esta la posición vaya a ver si era con la siguiente con esta no noto nada y esta diría que tampoco pues nada se podría decir que sigo igual es que esto está pegado ¿verdad? esto es importante fijarse porque ya ves que hay algo que no se va a mover pues no sé qué hacer o sea aparte de que sea una combinación exactísima de piezas deslizadas que haya que dejarlas como a la mitad o algo extraño pero no me parecería muy normal espero como que falte algo que no he descubierto no sé qué más hacer la verdad esto vuelve a su sitio claro por los imanes o sea lo agitas un poco y vuelve a la forma cúbica perfecta eso me gusta le da como un aspecto sólido no habrá que no parece que no digo a lo mejor alguna pieza permite sacarla estoy intentando ponerme la piel de alguien al que le habrían regalado esta caja y yo tengo que sacar el regalo la verdad de momento se está complicando más de lo que esperaba porque no hay nada que me diga por dónde ir simplemente esta tapa parece que tiene que girar incluso vale estoy pensando una cosa a medida que lo giro se van cerrando las como las franjas estas puede ser que haya que dejarlos sobre la mesa para que eso no se mueva y simplemente interactuar así con ella hemos visto que esta tenía truco realmente porque no se mueve igual que el resto voy a intentar buscar a ver si es que alguna de las que parecía que no se movían ahora se mueve vale tendría sentido si fuera esta esto tendría sentido pero parece que no y en el otro lado sería algo así y tampoco está pegado vale esto es nuevo esto es nuevo porque no me había dado cuenta creo que no lo había visto al principio y si lo había visto me había olvidado por completo bueno 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 fíjate esto cambia las cosas porque si vuelvo a hacer al máximo con las que ya sabía que se movían sería esta también pero al máximo es hacia allí entonces en resumen tendría las que ya sabía esta nueva y en esta cara creo que solo se movía esta no vale vale a ver lo que me enseña esta es que tiene que haber otras que se muevan puede ser que al quitar algunas esta vaya oh esa no pero esta si tiene que faltar algo más ya no me acuerdo ni lo que he descubierto ah estas dos mira en lo que se está convirtiendo esto cada una que voy probando pero no estoy seguro si una desbloquea a otra o esto siempre ha estado así por favor que más falta pues no sé creo que está todo lo que puede estar fuera pero si hace nada lo acababa de probar vale pero esto confirma que no se mueve por lo tanto va por pasos no entiendo porque antes no había funcionado pero va por pasos ahora necesito mover algo para que me permita salir un poco más y si simplemente cierro ah mira no me permite todo hay cosas que ya están bloqueadas esta vale ahí está ahí me imagino que está la clave de la dificultad de nivel 7 y es que para sacarlas pues claro las que están bloqueadas simplemente no puedes moverlas aunque es verdad que puedo haber tenido suerte moviendo solo una no lo había pensado y que alguna sí que se mueva ah pero ahí se ve el laberinto bueno laberinto o no sé cómo decirlo la cerradura veis todos estos pequeños bloques de madera son los que encajan con lo que sería la tapa vale y ojo porque el compartimento es este aquí cabe lo que queramos regalar esconder ocultar lo que sea vale ya que estamos para cerrarlo y devolverlo a su forma cúbica ha sido esa hacia el otro lado a lo mejor no está al máximo no entra vale esta estaba movida y la que he movido es esta eso es y ahora ya simplemente yo creo que esto nos permite cerrar vale por algún motivo que desconozco no puedo acabar el puzzle porque esta no se cierra no lo entiendo porque cuando estaba en este estado entiendo que yo podía mover a ver me estoy confundiendo no yo esta podía moverla hacia adelante y hacia atrás sin ningún tipo de problema que pasa se me acaba de complicar y esto estaba a punto como lo he llegado a sacar que faltaba esta creo que era no esta no se movía eso es puede ser que sea veo que es igual igual es que es la otra a ver vale lo tengo ¿no? dime que cierran todos este este no otra vez otra vez vale listo no se si chocaba con algo sé que esta tenía bastante fricción uff que estrés al final parecía que no podía ahora si puedo decir la caja de trucos totalmente resuelta me ha gustado bastante la sencillez que tiene simplemente es un mecanismo como de cerradura de caja fuerte podríamos decir pero es tan minimalista tan limpio todo que me gusta mucho el diseño lo recomiendo como ya he dicho para regalos por ejemplo os dejo el enlace de compra abajo en la descripción directamente desde Puzzle Master también espero que os haya gustado si es así podéis dejar un buen like suscribíos si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau 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 Chau